Pues nada, la verdad que ha sido nuestra primera experiencia de una gira nacional y bueno, hemos visitado bastantes lugares de salas en pueblos pequeños a algunos festivales Madrid, Barcelona, Sevilla y la verdad que la respuesta pues no es siempre la misma porque varía bastante el público pero suele tener un denominador común que es como que al principio un poco de incredulidad en plan de estos de que van cuando empezamos el concierto no saben muy bien cómo reaccionar, cómo encasillarnos y poco a poco pues van entrando y digamos que al final la reacción suele ser bastante parecida como que hace que la gente se meta en la historia de lo que es un concierto de Bosco poco a poco para terminar un poco en un éxtasis así de baile y de fiesta comunal Bueno, en Morge hay bastante de todo hay grupos muy conocidos en el mundo del indie pero la verdad que no se sabe muy bien por qué hay bastante originalidad en propuestas musicales sea por ejemplo Crudo Pimento que acaban de sacar el disco ahora también hacen una propuesta muy diferente a cualquier otra cosa y grupos que van saliendo, grupos pequeños, artistas que hacen digamos su propia música o su propio género que crean su historia entonces bueno nosotros ahí el hándicap que podemos tener es que es un poco lo que te he hablado antes que es difícil de encasillarnos de decir bueno pues estos hacen esta música porque en realidad ninguno de los músicos del grupo escuchamos una sola música somos muy buenas a la música somos muy de haber picoteado según épocas en músicas de todo tipo yo por ejemplo vengo en otras épocas de experimentación sonora de música electrónica Jesús ha tenido épocas muy fuertes de música de Brasil David de música orquestada, música clásica o sea que creíamos que al final pues la amalgama que generamos humana pues sea transformada lo que es en la música de Bosco A ver, no creo que sea la salvación en sí porque por lo menos en nuestro caso no es algo que se busque así intencionalmente surge pues por un poco las inquietudes que tenemos nosotros como músicos, compositores hemos trabajado mucho para teatro, danza teatro infantil y audiovisuales entonces pues naturalmente pues nos salen situaciones conocemos gente con la que nos apetece colaborar y pues bueno nos da un poco igual si es una chica que hace danza o un pintor, un poeta, un actor entonces pues de una manera nos van solucionando esas colaboraciones no sé quién nos dijo una vez como la suerte que tenéis en Bosco es que siempre se os van a acercar por los más personajes del lugar entonces pues sí, por la peculiaridad del proyecto pues a la gente sí que tiene algo que decir pues se suele acercar y nosotros estamos encantados de que se nos acerque gente incluso pues nos ha sucedido muchas veces de invitar conocemos a alguien en el sitio donde vamos a lograr e invitarle oye, súbete luego y improvisamos algo y de ahí pues han surgido muchas de estas colaboraciones pues bueno, la verdad que el cojito del sol es uno de los puntos fuertes de esta gira hemos tocado ya previamente en Chiroco que fue muy bien en sala tempo Madrid es pues como el centro, ¿no? siempre hay que volver y de alguna manera pues es un final de gira aunque seguiremos haciendo algunos bolos más pero ahora mismo estamos centrados en lo que es la composición del nuevo disco que tenemos un plan como me preguntabas por a corto, medio y largo plazo pues digamos que el disco nuevo va estamos planteando esos tres plazos porque lo estamos planteando de sacar en digamos en tres capítulos esto la verdad que no sé si adelantártelo porque no hemos todavía hablado del tema del disco nuevo en ningún medio ni hemos tenido ninguna nota de prensa pero bueno, a lo mejor te puedo digamos que ahora mismo estamos inmersos en en la composición del disco estamos probando ya temas en directo y queremos hacer un disco en tres episodios cada uno con su concepto que íbamos sacando pues de aquí a final de 2018 entonces, bueno, un plan ambicioso que va mucho en la línea de Bosco, ¿no? de no hacer una compilación de canciones como un disco sino que tenga un sentido y un concepto lo que es esa secuencia de canciones y en este caso, bueno, hay bastantes sorpresas y lo que es en esa dinámica de la creación del próximo disco y un poco, bueno, bastante relacionado con lo que es la evolución que hemos tenido durante esta gira y desde que lanzamos nuestro primer disco en 2014 hombre, hay un punto muy interesante para nosotros en este concierto que es que hablábamos antes de las colaboraciones que hemos tenido durante estos años y bueno, hace ya un tiempo hicimos un espectáculo para teatro que se llamaba El Circo de las Delicias y que era, digamos, lo que es todo nuestro disco esto es una especie de ópera rock un concierto dramatizado con actores y bueno, que era un equipo muy grande de personas con tumores baldadinas, colecciones y muchos actores y en este concierto de sol pues hemos conseguido con él buena parte de este equipo que hará nuestro Gruira Valente un poeta gallego que se llama Valente Seis Dedos que va a hacer una caimada en directo que hace sus conjuros y sus pócinos ahí para Enrique, que es nuestro chamán de la voz hace también un papel un poco más musical pero tiene para nosotros un punto muy chamánico para Zahida, que es nuestra mi hija de allí de Madrid que ella trabaja mucho en la danza y en teatro y luego estará colaborando con nosotros una amiga que ella es de origen murciano pero vive allí en Madrid que es el Salón Tardesley y que va a ser la primera vez que colabore con nosotros Un saludo a todos los pacientes de la consulta del doctor Escarabajo y que los dioses nos sean propicios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!